Hola, soy Marcelo D'Andrea, presidente del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y quiero dejarles un abrazo fuerte de muy feliz Navidad y de un comienzo del 2023 para que juntos podamos seguir trabajando en sinergia para mejorar nuestras profesiones. Quiero contarles además que este año realizamos un convenio con el Sindicato Unido de Jardineros del cual se realizaron tres cursos, el primero de ellos que ya se llevó a cabo sobre competencias laborales de la poda del arbolado urbano lo realizaron 120 podadores de 7 empresas de la Ciudad de Buenos Aires con un éxito absoluto. Con el superávit que tenemos este año a partir de los cursos realizados con el Sindicato de Jardineros con este dinero lo que hicimos fue poner al día todos los trámites impositivos con la IGJ y con los sistemas bancarios que teníamos atrasados de años anteriores. La pandemia nos ahogó la fiesta de los 50 años del CAP. Esperamos que el año que viene podamos hacer una celebración de la magnitud que se merece nuestra profesión y unir a todos los profesionales, tanto del interior, de las diferentes provincias, del exterior y de Buenos Aires para encontrar un espacio para brindar, celebrar la alegría de poder vivir juntos de esta profesión. Estamos trabajando además con un estudio de abogados al cual no quiero revelar el nombre hasta que no tengamos el contrato firmado, donde estamos acordando armar un sistema de contratos para que nuestros socios puedan certificar sus contratos laborales y tener asesoramiento legal si existiese algún problema con sus comitentes. En el último Congreso Internacional en Guatemala, nuestros representantes a cargo de la doctora Mirás estuvieron empujando y haciendo fuerza para que el próximo Congreso Americano de Paisajes se realice en Argentina. Seguramente será de forma virtual. No obstante, toda la organización y el concurso de estudiantes estará a cargo nuestro. Esperamos contar con todo su apoyo y colaboración. En noviembre pasado firmamos un acuerdo con la Sociedad Central de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires donde acordamos ambas instituciones trabajar en sinergia para que los socios de nuestra institución sean asesores y jurados de todos los concursos que comprometan al espacio público. Quiero agradecer finalmente a todo mi equipo que hizo posible todas estas actividades que les estoy contando a lo largo del año. Muchas gracias, arquitecta Nartesi, vicepresidenta Primera. Muchas gracias, arquitecta Margarita Subía, vicepresidenta Segunda. Y a todo el Consejo Directivo por seguir apoyando y trabajando juntos para mejorar cada vez más nuestra profesión de la arquitectura del paisaje. Muy feliz 2023 para todas y todos los integrantes de esta institución. Gracias, arquitecta Nartesi, vicepresidenta Segunda. Información 120X Trabas Commission Arquitecta Nartesi